Tekken ASMR Relax Your Mind Vamos a estar degustando un chanchito a la galleta Dios mio, que está bien crujiente Con su salsita, que te pasa por aquí, sus papitas Unas cremitas, esta la veo bien diablada esta salsita de aquí Uy, su mayonesita no puede faltar Y, bueno, esta es una especie de ajimo, imagino A ver, vamos a acompañarlo con una helenita No tengo descorchado, pero bueno Todavía sirven las muelas Ok, yo no sé servir cerveza, Dios mio, ya la serví mal aquí Ya la serví mal, pero bueno Cristal roja, hoy sí, cristal roja, ¿por qué? Primera vez que pruebo cristal roja Bueno, vamos a... Oh, qué hambre, Dios mio, qué hambre Uy, Diosito, esto va a estar, pero... Wow Esas cremas están, pero potentes, potentes Quiero darle la mordida al cerdito, a ver Mmm Lo máximo, lo máximo Subir un poquito más el volumen, esto Aunque se escucha de fondo, que están que escuchan música los trabajadores, mamita Pero bueno Mmm Sacarle la grasita por aquí, porque la grasita no me gusta Por aquí Mmm Lo máximo, lo máximo, gente Uff Un poquito de la sarsita criolla Uff Platanito también Asado Y lo mejor, todavía no pruebo Esa salsita, a ver, que está... Que pinta como endemoniadita, a ver Uy, Diosito, esto va a estar, pero... Uy, Diosito, está picantona Mmm Mmm Bueno Uff Uff A probar este ejicito Con poquito de camotito Camotito zancochado A ver Este es un manjar, gente Chancho a la galleta Con sus papitas Con sus papitas zancochadas Su salsita criolla Su plátano Asado Y el chanchillito pasa a la galleta Uy, pero miren esto, Dios mío Más remojada en su salsita picante Más remojada en su salsita picante Más remojada en su salsita picante Lo máximo, gente Lo máximo, en serio Esta salsita picante tranquilamente se podría acompañar con un caldito también Muy bueno Muy bueno, que está hecho de rocoto Con cebollín picadito Qué delicioso Qué delicioso, gente Qué exquisito Uff Deja ahí en los comentarios Si es que Amas el chanchito a la galleta A ver, vamos a darle Uy, este cuerito que está pero re crocante A ver Miren este cuellito, Diosito, parece galletita Por eso es chancho a la galleta A ver Muy buen arduo Con un poquito de ají Con un poquito de ají Muy buen arduo Lo máximo, en serio, gente Qué rico Guau Un poquito más de papa Qué rico, gente Qué rico, de verdad Un poquito más de ají Qué rico Está pero crujientito este cuerito finito Uff 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 Uff, hasta los huesitos Tengo que dejarlo limpio Qué rico Qué rico, gente Voy a echarle otro poquito aquí Esta salsita que me pareció De todas las tres, esta está bien endemoniadita Pero para los mexicanos Esto debe ser blandito, suavecito Es bien picante Está picantita Pero rica Y adictivita A ver, vamos Uy No podría fallar un blooper Eso no podía faltar nunca Un blooper Mami El quilombo que se armó aquí Qué Ay, Diosito lindo Video de comida de Tekken ASMR Que no Que no vaya con su blooper No es video de Tekken ASMR Qué deliciosísimo, gente Es grasita Mucha grasita dañina Vamos a ver Que rico Qué rico Estoy diciendo aquí Un revuelto completo 10 puntos, gente Este chanchito A la galleta 10 puntos Hoy todo esto Es el king Esta salsita Es el king Tranquilamente Aquí dicen Con esto se podría hacer unos tacos Se deshilacha bien esto Salen unos taquitos De chancho a la galleta Lo máximo Lo máximo Un poquito Un poquito mayonecita Por aquí Ahí Y se vaya a caer de nada Mejor Lo largo Lo largo Lo largo Lo largo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!